Venezuela es sin duda uno de los países que acapara más tensión y atención en el contexto regional. Es centro de polémicas y de cruces, inclusive entre sus gobiernos y sus presidentes. Y nosotros le hemos prestado mucha atención desde Canal Abierto, una de nuestras referencias allí para saber lo que pasa sin pasar por el filtro de los grandes medios hegemónicos, que juegan sus propios intereses. Es Marco Terucci, periodista, sociólogo argentino, radicado en Venezuela hace muchos años. Gracias, Marco, por estar acá. Gracias a ustedes por la invitación. Estás presentando tu último libro, Mañana será Historia, Diario Urgente sobre Venezuela, se llama. Y la primera pregunta que hay de Maduro es, ¿por qué creés que este contexto y esta actualidad de Venezuela mañana va a ser parte de la historia internacional? Creo que vivimos una época extraordinaria en Venezuela, de las que no se repiten y a las que hay que prestarle mucha atención y contarlas. Contarlas para debatir el presente contra la agenda de los grandes medios y contarlas para las generaciones que van a venir y se preguntarán, así como uno se pregunta sobre otras experiencias históricas, qué era lo que pasaba. En este caso en Venezuela, en una época donde lo que vemos es que hay una concentración del ataque pocas veces visto y estamos en un punto muy avanzado del conflicto. Entonces creo que es necesario salir a contar. Y contar, en este caso, a través de un libro que se propone abrir una puerta a una época histórica venezolana actual, el libro va de mayo del 2016 hasta agosto del 2018, o sea, hace muy poquito tiempo, para que el lector pueda a través de eso ingresar al tiempo venezolano, en sus debates, sus acontecimientos, los conflictos nacionales, internacionales, y también sus experiencias de organización, las comunas, el movimiento campesino, etcétera. Y que de esa manera pueda hacer un viaje a un proceso revolucionario que tiene una cantidad de enemigos que están dispuestos en este momento, como vemos, a matarlo como sea posible. No es la primera vez que escribís sobre Venezuela, pero este está contado en forma de diario, este libro, digo, cómo lo fuiste construyendo, cómo surgió la idea, contanos un poco de ese proceso que llegó finalmente a concretarse en una publicación. Sí, había escrito un libro anteriormente que era de crónicas centralmente de las experiencias comunales. Acá la idea fue también abrir un lenguaje más narrativo, que cruce la literatura con el periodismo, con el reportaje, y que quien habla, en este caso que soy yo, no quede afuera como un observador que describe de manera neutral, sino que entre en el juego. Entre discretamente, no es que van a encontrar la vida de Marco, pero digamos, no soy ajeno, estoy en el medio de la batalla. Cuando las cosas queman, yo me quemo también. Y cuando las cosas van bien, soy parte de las alegrías colectivas. Entonces, el formato diario, creo yo, permite entrarle de una manera poco habitual, en este caso, sobre lo que se cuenta de Venezuela, pero que podemos citar otras experiencias de libros o de referentes de la escritura que han hecho este tipo de abordaje, que es una suerte de literatura de no ficción, que es ir contando, agarrando muchas herramientas narrativas. Insisto, para que quien lo lea, no solamente tenga la teoría, sino también pueda contestarse a la pregunta de, por ejemplo, cómo es vivir en Venezuela hoy, algo que si uno lee los grandes medios, parece que es como vivir en la invasión a Bagdad, y evidentemente no es así. Bueno, eso te quería preguntar. Dijiste, vamos pocos minutos de charla y ya mencionaste la palabra batalla, ataque. La información que recibimos de las grandes empresas de comunicación es siempre oscura, negra, violenta. Te pregunto cómo es el contexto, la realidad social, cómo se viven los barrios, cómo vive la gente, cómo toman este momento del gobierno y de la situación regional, cómo es. Sí, hay un primer elemento que es siempre necesario aprender a poner en su medida, que es que lo que sucede en Venezuela es nacional y también y sobre todo internacional. Es un conflicto en el cual siempre que uno lo piense tiene que cruzar las variables. No podés pensar solamente en clave del chavismo contra una derecha venezolana, sino que a estas alturas yo te diría que la principal línea de decisión sobre qué se va a hacer contra el proceso revolucionario viene de los Estados Unidos, de Colombia y se implementa en Venezuela. Ese es un primer nivel. Entonces, en permanencia, ver contra quién estamos peleando. El imperialismo norteamericano, en este caso personificado en Donald Trump y las disputas que tienen adentro respecto a qué hacer con Venezuela. Duque, que es el presidente de Colombia en la línea más de Álvaro Uribe, que es la línea más afina al paramilitarismo y el conflicto a través de la guerra. Y en el caso de Venezuela, la oligarquía, los grandes empresarios, los partidos de derecha y las clases altas. Esto es lo que nos enfrentamos en lo macro del debate y en lo cotidiano de, por ejemplo, dónde está la oposición en Venezuela en los barrios de clases altas. Eso es muy gráfico. Y del otro lado, el chavismo. El chavismo, los medios te dicen que es un gobierno, pero es mucho más que un gobierno y por eso es que se ha resistido todo lo que se ha resistido. Porque es centralmente una experiencia de organización, de concientización, de conformación de un sujeto histórico. Entonces la gente se organiza, intenta resolver, hay gente desilusionada también. Hay una cantidad de experiencias y situaciones, pero hay un proceso histórico. Y ese proceso histórico está enfrentando, la verdad, que un ataque descomunal, un bloqueo internacional, un sabotaje interno, tiene errores propios, dificultades propias y tiene virtudes. Como esta gran capacidad, por ejemplo, de los sectores populares, generalmente campesinos, urbanos, de dimensionar en qué pelea estamos. O sea, no estamos en una situación donde estamos hablando de un cambio de gobierno hipotético. Estamos hablando de un proceso de transformación que se está enfrentando a un proceso que se viene, si lo hace, para borrarlo todo. Entonces, un problema de un abastecimiento de comida o medicamento que es muy grave es más que eso, es todo esto que está junto, que es una gran apuesta histórica que dejó Chávez y que los que están enfrente, lo dicen por la calle del medio, vienen a hacer, como dice Donald Trump, una limpieza del país. Mencionaste en una de las charlas que tuvimos últimamente y te he leído también en otros medios que grandes porciones de la población están altamente politizados y que se involucran y que no es fácil el engaño a través de los medios de comunicación. ¿Cuál es el análisis profundo que haces de esa realidad? Mirá, después de cuatro o cinco años de un ataque muy fuerte que ha, digamos, hemos impactado sobre la economía y ha generado un retroceso, podemos decir que hay un poco más del 30% de chavismo, de chavismo duro. Y cuando uno lo sitúa, se lo va a encontrar en los sectores humildes. O sea, cuanto más humilde va a ser un barrio, más chavista va a ser la gente. Es una ecuación que pocas veces falla y el corazón del chavismo como proceso histórico está ahí. Luego se ha ampliado con las clases medias, que son las primeras también que ante la dificultad han empezado como alejarse, alejarse políticamente o alejarse en términos también del país. Y ha quedado este gran 30%, que es, digamos, un dolor de cabeza para la derecha. Porque ellos piensan, bueno, hemos aplicado desabastecimiento de comida, de medicina, de productos de higiene, estamos atacando diplomáticamente, hacemos toda una campaña con los medios de comunicación, con las redes sociales y sin embargo hay un sector que no lo podemos reducir, que sigue votando al chavismo, que no cae en los cuentos que le estamos proponiendo de que nosotros vamos a hacer la salvación del país y plantea el conflicto, digamos, en una situación muy compleja para ellos, también para el chavismo, porque 30% es una base inmensa, pero no es una mayoría. Y también da una dimensión de lo que fue el proceso histórico en términos del enraizamiento que tuvo. O sea, hay una profundidad del proceso revolucionario que hace que aún en la adversidad material, que aún con errores que puedan haber de la dirigencia, el chavismo es un proceso que va mucho más allá del gobierno y le permite hacer frente a unas tormentas como las que estamos viviendo y mantenerse, a veces con dificultades, a veces con más fuerza, pero mantenerse entero. Desde afuera también prestamos mucha atención a algo que vos mencionaste ya en un par de oportunidades, que es la agresión externa que recibe Venezuela constantemente. Vos mencionás habitualmente tres frentes, el económico, el bloqueo económico, lo que es el conflicto diplomático, las denuncias en los organismos internacionales y además algo que se está gestando, que algunos mencionan, que otros rechazan, que es la posibilidad de un ataque militar o algún tipo de agresión de forma directa. Te pido una línea sobre cada uno de esos tres frentes de ataque que está recibiendo Venezuela y además tu opinión sobre cuál es el que más te preocupa. Hay un consenso entre los diferentes sectores de que hay dos líneas que hay que mantener y presionar. Una, los ataques económicos, que tienen que ver con generar un bloqueo financiero económico a Venezuela, sancionar a las empresas que hagan comercio, bloquear las cuentas financieras, sancionar a PDVSA que es la principal fuente de riqueza del país y diplomáticamente hacer un asedio, conformando el Grupo de Lima, con Luis Almaro que es el secretario de la OEA encabezando la avanzada más violenta, trabajando en la ONU, en los espacios internacionales, o sea, todo eso viene en ascenso y agudizándose. Y sobre eso yo creo que todos tienen acuerdo, todos los presidentes de derecha, los diferentes grupos de poder, y ahí hay un consenso de que hay que tumbar a Maduro. La diferencia viene sobre cuál es la temporalidad del asalto al poder en Venezuela. Algunos sectores dicen, bueno, mantengamos esto, que se desgaste a mediano plazo con los ataques económicos y esto se va a desplomar por sí solo. Y además, en esta situación de posicionar que hay una crisis humanitaria, eso genera mucho dinero. Digamos, todo esto de hay que ayudar a Venezuela son millones y millones de dólares que la aprueban a una cantidad de gobiernos y ONGs que después se quedan con ese dinero en sus bolsillos. Entonces, tampoco esta situación les viene tan mal. Pero hay un sector que está más desesperado, que está en la derecha venezolana, que está en un sector de las clases dominantes colombianas, que ven, por ejemplo, su problema de abastecimiento de petróleo, que es finito y tiene poco tiempo de reserva. Y un sector de los Estados Unidos que acompaña a Donald Trump, que yo creo que en la pelea interna de Donald Trump le da más espacio a estos sectores. El personaje icónico es Marco Rubio, el senador de la Florida, que sí están pensando profundizar, acelerar y ver la salida militar al conflicto. No tienen acuerdo interno. De hecho, en Estados Unidos apareció públicamente una cantidad de opiniones, artículos en New York Times, por ejemplo, que plantean, bueno, que efectivamente el gobierno de Venezuela es una dictadura, pero que no hay que incentivar un golpe de Estado, porque efectivamente Venezuela tiene, perdón, Estados Unidos tiene una tradición muy dañina en eso, digamos, no en lo que ha generado, según eso, sino en la imagen que tiene sobre los Estados Unidos. Entonces ahí están en esa pelea. Lo que tenemos que imaginar es qué tipo de escenario de intervención militar estamos pensando. Y ahí hay que hacer un ejercicio de articulación de variables. No pensar en lo que fue la invasión a Panamá, sino pensar más en lo que fue, por ejemplo, la guerra contra la revolución nicaragüense en los 80, pensar más lo que han hecho en Siria con grupos irregulares. Ese tipo de escenario con siempre el intento de quebrar la Fuerza Armada desde el interior y combinar eso para sacar a Maduro. O actos desesperados como lanzarle los drones para intentar asesinarlo. Terrorismo. Pero sobre eso no tienen acuerdo. Ahora, lo están trabajando. ¿De qué dependerá? Bueno, de los acuerdos que tengan internamente. Hay que ver qué pasan las elecciones ahora en Estados Unidos, en las de mediano término, que son legislativas y también de gobernación. Gobernadores. Habrá que ver hasta qué punto Colombia está dispuesta a abrir un escenario como este que no es muy claro cómo se resuelve. Y la posible victoria de Bolsonaro en Brasil que agravaría el cuadro porque sería una pinza total alrededor de Venezuela. Y Maduro es un hombre con... El presidente Nicolás Maduro es un hombre con rosa internacional preparado para este tipo de juego. Ha sido canciller. ¿Cómo está el gobierno hoy? ¿Hacia afuera? ¿Qué tipo de fortaleza tiene para resistir todo esto? Y hacia adentro. Está claro que ese ataque con drones que vos mencionabas en un acto público contó con participación de sectores internos del ejército. ¿Cuál es la fortaleza del gobierno hoy para enfrentar todo esto? El conflicto venezolano se marca dentro de un conflicto mundial entre potencias. Yo creo que en un momento donde el continente latinoamericano está salvando algunos procesos que están más avanzados o aguantan en manos centralmente de las derechas, ha habido una lectura de que hay que trabajar con este bloque que está en confrontación con los Estados Unidos. Ese bloque tiene países muy concretos. Rusia, China, Irán, la India, Turquía, Argelia. Y a ir conformando acuerdos económicos, acuerdos militares, acuerdos diplomáticos y fortalecerse ante una pelea que no es el chavismo versus la oposición, sino el chavismo versus el mundo geopolítico que está intentando dominar el imperio norteamericano. Por ejemplo, en ese sentido, hace poco estuvo Nicolás Maduro en China, fortaleció una serie de acuerdos económicos para inversiones petroleras, mineras, y hace poco hubo un acuerdo para hacer entrenamiento militar junto con Rusia. Entonces yo creo que en ese sentido es muy difícil pensar en avanzar en un proceso nacional de transformación sin, digamos, un juego geopolítico muy álgido, donde a su vez todo se combina, porque Trump le pone aranceles a las importaciones chinas, hay una confrontación, China deja de importar petróleo de Estados Unidos, pasa a importar más petróleo de parte de Venezuela, todo eso está conectado, como un gran juego de fuerzas que están haciendo frente a un momento de crisis de los Estados Unidos. A lo interno, yo te diría que el tiempo hoy central es el tiempo económico. La política se ha ganado las elecciones con mucha capacidad ante una oposición que se desarmó por sus errores políticos, y lo que hoy la gente pide es soluciones materiales que se expresan lo más inmediato en los precios. Es decir, está el gobierno haciendo una cantidad de medidas económicas que tienen su traducción en lo inmediato en la gente, en su éxito o no, en que se aumentan los precios o no. En eso estamos en una plena pelea. Yo creo que lo que se está intentando hacer por parte de la dirección es un acuerdo con un sector empresariado para estabilizar la economía y dejar que baje un poco el agua, como imagen digo, en un momento donde la asfixia era muy alta. Si eso se logra, permite una estabilidad política en Venezuela, cosa que preocupa mucho a los sectores que quieren acelerar el desenlace y cosa que también para los empresarios es una tensión, porque llegar a un acuerdo con el gobierno significa darle oxígeno político. Sabotearlo implica también un escenario de riesgo, porque la derecha no ofrece mayor garantía más que un escenario de caos, revancha y una entrega al país a los Estados Unidos. Claro. Lo último que quiero preguntarte es, ¿qué esperás de mañana ser historia? ¿Qué expectativas tenés? Vimos acá en Argentina y en países vecinos, inclusive, que tenés muchas presentaciones, mucha actividad durante estas semanas. ¿Qué esperás que suceda con este libro en Venezuela? Tal vez ya sucedió algo y no lo sabemos. Contame un poco cuál es tu expectativa. Bueno, debatir, volver a la vieja usanza de sentarse con la gente, abrir un debate necesario, donde vivimos en un mundo en que las redes sociales monopolizan todo, pero a veces son insuficientes y hay que volver a esta práctica del libro y la charla, el debate. Y hacerlo en un momento donde hay un sector, digamos, de la izquierda, los progresismos y etcétera, que han tomado una distancia con Venezuela, ¿no? Por prudencia, por desconocimiento, porque cada uno caracterizará, ¿por qué? Por oportunismo. También, o por matrices de lectura, digamos, que no permiten hacer entrar la forma del conflicto que hay en Venezuela. Y que antes que empezar a decir, bueno, ustedes no están, bueno, sentémonos a hablar. Este es un libro que va a contar Venezuela, como dice Atilio Borón en el prólogo, desde abajo. O sea, se van a encontrar una de Venezuela que no van a escuchar nunca, que es la experiencia de organización, de milicias bolivarianas, de campesinos rescatando tierra. Hay una parte que es central, que es el tema de las comunas, la experiencia de organización comunal. Chávez planteaba como mirada estratégica transitar hacia el socialismo y eso iba a tomar y debe tomar la forma comunal, ¿no? Como un espacio de gobierno local de su gente, en su territorio, sea urbano, sea rural, que se vaya articulando a nivel nacional y que tenga su traducción económica, una economía autogestionaria que esté articulada con la economía estatal. Eso es una dimensión central que casi no se conoce de Venezuela, que es la propuesta comunal de socialismo, que es la estratégica. Que está en tensión muchas veces incluso con un sector del chavismo que ve eso como una posible amenaza a la institucionalidad como la conocemos. Pero también tenemos, por ejemplo, ante la crisis que el gobierno de Nicolás Maduro lanzó lo que son los comités locales de abastecimiento y producción, que es ante la situación de desabastecimiento, que la gente se organice en su territorio, haga censos de su población y garantice una distribución de alimentos subsidiados por el gobierno para que llegue a todas las familias a precios subsidiados de manera regular. Eso permite, digamos, no solamente un freno a la situación de desabastecimiento, sino que ese freno se da con la participación de la comunidad y en este caso en la conformación de una nueva forma organizativa. Ahí hay una clave de Venezuela, ¿no? Digamos, porque hay muchas cosas en simultáneo, hay un gobierno haciendo política como gobierno, haciendo toda la cuestión geopolítica, pero también que busca en permanencia hacer que esa democracia participativa que se nombra como parte fundamental del proyecto se ponga en movimiento. Una cosa es decir, hay que hacer democracia participativa y protagónica, lo otro es cómo eso se aterriza en las experiencias concretas. Entonces, están las comunas, están los CLAP, están, por ejemplo, todo lo que son los rescates de tierra, que son el campesinado que sigue peleando para recuperar tierras, ponerlas a producir, que se enfrentan con los terratenientes, con complicidades internas. Todo eso es el subsuelo vivo, si queremos, de la revolución. Y es lo que hace que la derecha ahí no pueda entrar. ¿Por qué? Porque tienen partidos que son dirigidos por gente de clase alta, porque no entiende su universo, porque lo desprecia, porque nunca se va a meter ahí a hacer política, porque para ello un pobre está ahí engañado, nunca porque piensa, se organiza, está consciente de lo que está sucediendo. Y ahí vamos a ver un tiempo u otro al de la revolución. O sea, mientras las cámaras se centran en un puñado de dirigentes del proceso revolucionario, para hablar mal o bien, hay una temporalidad muy fuerte que sucede en los territorios. Y es lo que hace que no funcionen las ecuaciones. ¿Qué dice la derecha? Si yo le saco la comida a la gente, la gente va a hacer saqueo o un estallido. Pero ¿qué pasa? Cuando esa gente está organizada, dice, en vez de saquear, vamos a encontrar soluciones colectivas, vamos a armar un mercado comunal, vamos a producir las tierras que podamos producir, vamos a articularnos con los sectores campesinos organizados para atraer la comida a precio justo. O sea, cuando todo eso funciona como una posibilidad de resistir con una mirada estratégica. O sea, en la forma en la cual se da una respuesta al ataque, está también un desenlace diferente. Si se responde solo desde el gobierno del Estado o si se responde también con las comunidades organizadas. Ahí está la clave de Chávez en cómo pensar la política. Y a través de eso vamos a abrir el debate, porque de máxima necesitamos un apoyo al proceso con debate crítico, de mínima un rechazo a la intervención, tanto en ataque económico, como ataque diplomático, como posible ataque militar. Digamos, acá no hay mucho espacio para otra cosa. Digamos, o se está con el proceso o si no se está, bueno, que se esté contra el ataque que está preparándose. Digamos, no hay que ser tampoco tan brujo para ver cómo se preparan las fichas para un escenario de ese tipo. Entonces, yo creo que eso hay que hacerlo con generosidad política, hay que sentarse a hablar, intentar contestar las preguntas que uno tiene. Desde el lugar mío, que no soy el gobierno de Venezuela, soy un compañero comprometido que vivió allá hace seis años, que vivió el país de determinada manera, no son todas las maneras, es una. Y desde ese lugar, intentando también traducir lo que pasa en Venezuela al lenguaje político argentino, bueno, plantear ese debate. Y ampliar, ampliar la defensa, porque insisto, cuando uno ve a Donald Trump en la sede de la ONU diciendo, esto se resuelve fácilmente si los militares se lo proponen, bueno, digamos, hemos llegado a un punto del conflicto que no tiene mucho retorno. Ojalá se dé todo eso. Muchas gracias por estos minutos en Canal Abierto y mucha suerte para lo que viene con el libro. Gracias a ustedes por la oportunidad.